En el regazo de la tarde triste yo invoqué tu dolor. Sentirlo era sentirte el corazón. Palideciste hasta la voz, tus párpados de cera bajaron, y callaste, y pareciste oír pasar la muerte. Yo, que abriera tu herida, mordí en ella, me sentiste como en el oro de un panal mordiera. Y exprimí más, traidora dulcemente, tu corazón herido mortalmente por la crueldad rara y exquisita, de un mal sin nombre hasta sangrarlo en llanto. Y las mil bocas de mi sed maldita tendía esa fuente abierta en tu quebranto. ¿Por qué fui tu vampiro de amargura? Soy flor o estirpe de una especie obscura que come llagas y que bebe el llanto.